Un nuevo día trajiste a mi vida Y mis cargas me quitas de mi del hogar yo Y ya no quiero alejarme de ti mi señor Nada que tiene a tu amor es inigual Alumbra mi vida, me da libertad Mi culpa perdona y un nuevo compreso me va No te he nacido Y muchas veces me sentí invisible Pero tú nunca me fuiste, me diste tu amor Prodigoso, pero he vuelto a pasar Nada que tiene a tu amor es inigual Alumbra mi vida, me da libertad Mi culpa perdona y un nuevo compreso me va No te amé, no te amé Irrumpió tu amor en mis noches oscuras Cautivado estoy por tu gracia y ternura Los desiertos de ayer son oasis de vida En la cruz encontré tu amor sin medida Nada que tiene a tu amor es inigual Alumbra mi vida, me da libertad Alumbra mi vida, me da libertad Mi culpa perdona y un nuevo compreso me va No te amé, no te amé Señor deseamos que tu espíritu descienda en este lugar Que tu presencia se manifieste Transforma lo que soy Desesperado estoy Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Y sopla con el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu No se apagará Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu No se apagará 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 Transforma lo que soy Desesperado estoy, hambriento de tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Y sopla con el viento de tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará No se apagará No se apagará No se apagará Queremos más de ti, Señor Levanta tus manos al cielo y dé conmigo Tú nos convocaste, tú nos reuniste Danos de beber, sacia nuestra sed Tú nos convocaste, tú nos reuniste Danos de beber, sacia nuestra sed Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará 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 En mi vida No se apagará No se apagará No se apagará No se apagará Que tu Espíritu descienda aquí Sopla aquí Sopla aquí En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú En mi habitación o en la multitud Te adoro En lo secreto te adoro En mi habitación o en la multitud me rindo Solo tú eres digno En lo secreto contigo quiero estar Quiero tener intimidad con tu verdad En lo secreto contigo quiero estar En lo secreto allí en tu altar Puedes abrir mi corazón y trabajar Padre Restaura mi interior con tus manos de amor Solo busco ser más como tú Solo busco ser más como tú En la multitud me rindo En la multitud me rindo Solo tú eres digno Solo en mi habitación puedo ver tu corazón Y la respuesta a mi corazón Y la respuesta a mi corazón La respuesta a mi oración Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Solo tú eres mi abrigo Solo tú Jesús En mi habitación En la multitud te adoro En la multitud te adoro En los secretos te adoro En mi habitación En la multitud me rindo Solo tú eres digno En mi habitación o en la multitud te adoro En los secretos te adoro Te adoro a ti Señor, mi Dios Allí te quiero ver Amado Dios En los secretos Y ya más grande la historia Le rescató la muerte, derroto Cántelo, Cristo vive hoy Hacia la cruz y la tumba Vida eterna, tu ganas de Dios Grita en lo que Cristo vive hoy Vive hoy Hoy día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Hoy día feliz, día feliz Nada más seré igual No, por siempre me cambió Cuando esté en ese lugar Libre al fin de cara frente a ti Tú yo soy, mío eres Jesús Hoy día feliz, día feliz, día feliz Jamás seré igual Jamás seré igual Hoy día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Hoy día feliz, día feliz Jamás seré igual Por siempre, día feliz, día feliz, día feliz Por siempre me cambió Qué glorioso, día feliz, día feliz Qué glorioso nombre Jesús Dios Y yo Que glorioso, día feliz, día feliz Qué glorioso, día feliz Qué glorioso, día feliz Y que me salvaste Y yo Que glorioso, día feliz Que glorioso, hombre Jesús Ya feliz Lavaste mi managón Ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Ya feliz Ya feliz Lavaste mi managón Ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Por siempre me cambió Por siempre me cambió No 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 Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temida y hermosura de Jesús, el digno Dios Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz ilumina en nuestros ojos trae tu luz Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz ilumina en nuestros ojos trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temida y hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra, muestra Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta La santidad que es su vestimenta Muestra esa voz que como estruendo hoy resuelta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Oh, oh, oh 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 Muestra Esos ojos Hoy brillando Como fuego Y su rostro como el sol Resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios Muestra Esa voz Que como estruendo Hoy resuenan Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús El digno Dios Queremos más de ti O Hum El digno Dios El digno Dios Esa voz Oh, oh, oh Como agua sin correr Como un pozo que está seco Una playa sin mar Eso sería yo Si no fuera por ti Un vacío y un sorbesto Confundido, sabiendo mucho Un rompecabezas sin solución Eso sería yo Si no fuera por ti Pero no creo que es debida Tengo libertad de tus heridas Fui amado con amor eterno Estoy conmigo Pero tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús es yo Te amo Eres mi toda, Señor Estar dormido sin soñar Religión sin esperanza Un verano tengo sin sol Eso sería yo Eso sería yo Si no fuera por ti Pero una vez me despedida Tengo libertad de tus heridas Fui amado con amor eterno Estoy conmigo Estoy conmigo Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús es yo Jesús es yo Te amo Eres mi toda, Señor Eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Mi vida y mi inspiración Jesús es yo Te amo Eres mi toda, Señor Jesús, todo debo a ti Eres mi todo, Señor Ay, yo te amo ¡Para ver! ¡Para ver! No, 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 no La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nada como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te amaré Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso ¿Y no hay nadie como tú Eres grande ya Jae Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie, no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie más que se compare a ti Por la excelencia De conocerte, todo lo rindo entre tus pies Todo es basura, si se compara a tu glorioso resplandor Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo entre tus pies Todo es basura, si se compara a tu glorioso resplandor Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma Solo tú llenas mi alma Solo tú llenas mi alma Yo estoy muerto para mí Yo estoy muerto para este mundo Yo estoy muerto para este mundo Solo vivo por ti Solo vivo por ti Yo estoy muerto para este mundo Yo estoy muerto para este mundo Solo vivo por ti Solo vivo por ti Solo vivo por ti Con Jesús crucificado estoy Ya no vivo por ti Con Jesús crucificado estoy Ya no vivo yo Con Jesús crucificado estoy Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú llenas mi alma Este es el día que Dios nos da Para adorar y alabar Tú nunca cambiarás Tú permaneces fiel Tú llenas mi vida con tu amor Rindo mi vida a ti, Señor Siempre me sostendrás Vivo porque vivo estás Tú vivo estás Te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás Hoy libre soy para adorar Tú venciste a la muerte en la cruz Tú vivo estás Este es el día que Dios nos da Para adorar y alabar Tú nunca cambiarás Tú permaneces fiel Llenas mi vida con tu amor Llenas mi vida con tu amor La muerte en la cruz Tú vivo estás Tú vivo estás Te alabaré porque eres Dios Te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás Hoy libre soy para adorar Hoy libre soy para adorar Tú libre soy para adorar Tú libre estás Te alabaré porque eres Dios Tú libre estás Hoy libre soy para adorar Tú venciste a la muerte en la cruz Tú venciste a la muerte en la cruz Tú venciste a la muerte en la cruz Tú vivo estás ¡Suscríbete! 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 Amor sin fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!